¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Gracias por darse la vuelta aquí a mi canal y bueno hoy estamos aquí con la balteada y vamos a trabajar lados. Vamos a ver un vídeo básico de lo que se tiene que tener en los lados. Primero el control de hombros. Si un modo mi rienda al lado derecho la llevo a tener que mover sus hombros al lado derecho. Si un modo mi rienda es al lado izquierdo la llevo a tener que mover sus hombros al lado izquierdo. Y el otro punto muy importante, la llevo debe dejarse impulsar. El caballo que más se deja impulsar es el que más va a desarrollar su potencial. Bueno, voy a darle lados únicamente recargando la rienda muy suave. Muy importante mantener la rienda a la mano a la altura de la cruz del caballo, no levantarla porque si no vamos a quitar impulso, vamos a frenarla. Y bueno se va a querer parar y vamos a tener que utilizar pierna, espuela para arrearla. Cosa que no deberíamos si no hubiéramos quitado el impulso. Si doy lado, si la llevo hasta sale, no la detenemos. Vamos al círculo y vamos a traer cambios de dirección. Descargamos rienda, arreglamos con la pierna de afuera hasta que se cierre. Hasta que mueva sus hombros más bien. Bueno, como en cualquier maniobra primero hay que empezar y vemos que hay que corregir. También otra cosa que voy a trabajar ahora es mantener una velocidad constante. Cuando son potrillos muy nuevos, primero una velocidad muy baja y luego ya un poquito más, 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 más velocidad conforme van progresando. Pero sin ayudarlos con el arreo constante, ni dejar recargada la pierna, ni estarles pateando constantemente. Hoy te nomás voy a entrar en el arreo cuando la llego se quiera detener o quiera disminuir. ¿Cómo voy a empezar? Arreo, primero boca, que es el beso, pierna entra y sale y espuela entra y sale. Si en el mismo lado se vuelve a ocupar el arreo, vuelvo a iniciar de nuevo. Boca, pierna y espuela. No me voy directamente a la espuela, rienda, aunque ya lo haya utilizado antes. Bueno, recargo rienda, abro mi pierna, no va, vamos al círculo, nos puede ir. Círculo, arregamos y recargamos. Ahí se movió, detengo para volver a iniciar. Ahora, aquí me dio bien. Voy a buscar una velocidad suave y que ella se mantenga ahí. A ver, la velocidad ahorita está bien. Si ya baja poquito o quiere pararse, voy a arreglar. Ahí. Primero, pierna, hoy tengo un poquito boca porque estoy hablando, pero pierna suave. Se ocupó espuela, pongo espuela. Hubo una corrección, se quiso detener, después se mantuvo, le dejó descansar. Trabajó bien, hay que descansar. No trabaja bien, mantenemos el trabajo. Importante, cuando un caballo pelea, en mi punto de vista, no es que, eso que vende, que pelean a madres. Cuando un caballo hay resistencia, que lo manda, si no va, ya está, ya está negándose. Entonces hay, mantener el trabajo, ¿sí? Si el caballo, si nosotros lo mandamos, si el caballo va, pero no va al cien por ciento, no se está negando, no se está peleando. A lo mejor es lo que puede en ese momento, lo que le da su capacidad. Bueno, lo que hacemos a un lado, lo hacemos al otro. Recargamos rienda. Otra vez, se va para afuera. Vamos al círculo. Eso, paramos. Paramos. Puedo empezar. Otra vez, se va al círculo. Bien. Puedo empezar. Otra vez, al círculo. Amigo, estoy en el círculo. Estoy en el pierna, eh, pura pierna, no estoy metiendo nada afuera. Puedo empezar. Pierna, otra vez, al círculo. No quiero ni un paso para enfrente. Vuelvo a recargar. Eso, bien. Ahí empezó bien. Dejo recargar mi rienda, muy suave. Y mantengo, ahí está, abro, pierna. Cada que se quiera detener, o pierda la velocidad, abro, pierna. Suave. Hasta que se mantenga. Quiero que mantenga esa velocidad. No jalo más rienda, no meto pierna, y está en movimiento constante. Si quiere parar, bien, bien. Y talones abajo, para que no entre pierna. Si se para, arreglo. Quiero que se sienta justo a unos lados. Si se quiere parar, arreglo. Bien. Ahí se van todos unos laditos. Dejamos descansar para que vean que es lo correcto. Se quiso parar más a este lado. Está bien. No importa. Nomás hay que corregir correctamente. No voy a entrar luego loco en la escuela porque no quiero asustarla. Quiero que entienda que se tiene que mantener ahí el movimiento. Lo más importante no es la técnica. Cualquier técnica puede funcionar porque los cabezos son extremadamente nobles. Lo más importante es cómo reaccionamos cuando van las cosas mal. Y también lo más importante es vernos a nosotros qué es lo que le estamos diciendo. Escucharnos. Qué es lo que le estamos diciendo al caballo. Estoy diciendo escucharnos, sí, aunque no digamos palabras. Porque es una comunicación. No es oír. Es escuchar. Escuchar lo que le decimos porque tal vez tiene lógica para nosotros, pero no tiene lógica para el caballo. Puede ser. Entonces hay que enseñar desde el cerebro de quien aprende. Se carga corriendo. Bien. 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 Ahí entendió que se mantuvo bien. Ya cuando vaya dominando más esa velocidad que se mantenga bien, podemos ir aumentando un nivel más alto. No de golpe. Vamos a ir aumentando dos, tres lados. Si aumentamos a la velocidad que queremos y la mantenemos ahí. Pero sin arreo. Porque yo quiero que se pueda fluido. con ganas, que quiera estar ahí. Bueno, espero haya quedado claro. Nos vemos en un siguiente video. Un saludo.